¡Suscríbete! ¡No puedo jurar lealtad a Hitler! ¿Crees que tu desafío puede cambiar como son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal. ¡No, déjate! Hay que luchar contra la maldad. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos. No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar. ¡Eres un traidor! Hagas lo que hagas, estaré a tu lado. Siempre.